El penalista francés Gilles Devers con un grupo de 300 abogados presentaron ante la Corte Penal Internacional en La Haya una demanda instando al fiscal a investigar los crímenes que se están presentando en Gaza, los cuales calificó de genocidio. Devers de 67 años lleva años pleiteando en La Haya, pero también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El penalista explicó, abro comillas, lo que está en juego son órdenes de detención contra los responsables de esos crímenes. Cuando se trató de Ucrania, la CPI no pudo, no dudó en actuar rápidamente contra Vladimir Putin, cierro comillas. Y abro nuevamente comillas, ¿por qué se comportaría de otra manera con relación a Palestina?